¿Qué pasa serenidad? ¿O será que pa' un romance ya no hay oportunidad? Tengo una familia hermosa, mi casa, mis compromisos Pero me envolvió tu hechizo, volvieron las mariposas Reaparecieron las rosas Que a la belleza se ofrendan Y espero que me comprendas por ser tan franco en mi prosa Llanerita buena moza, boquita de fruta fresca Tu amor para mí es la yesca Y encendió esta llama hermosa Que me quema y que me acosa Que me endulza la amargura Con tu picada dulzura de poco hablar cuidadosa Ven cuéntame lo que sientes, revelame tu misterio Mis sentimientos son serios Verás que no te arrepientes Te pido mi amor que intentes sentir como quiere un ser Que solo por ti mujer nada contra la corriente Nada te estoy ofreciendo No te brindo una promesa Te amaré con la franqueza Con la que estoy escribiendo Solo te estoy proponiendo Que camines a mi lado Y si aceptas mi pasado Yo mi futuro te ofrezco Seré tu ángel de la guarda Quien te cuide en la distancia De las flores la fragancia Que te perfuma en la almohada Seré tu pasto alborada Tu completa libertad Y el gran amor de verdad Que como mujer aguardas